Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy los cristianos católicos celebramos una gran fiesta de la Virgen María, de la Madre de Dios. Hoy, 15 de agosto, celebramos la Asunción de María a los Cielos. ¿Qué significa la Asunción? Que la Virgen María no conoció la corrupción de la muerte, sino que fue llevada en cuerpo y alma al cielo, y está ahí frente a su Hijo Jesús, que está en la gloria también, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. María es una criatura como nosotros. María, en la fiesta de hoy, nos indica a nosotros también el camino. Ella, como una criatura como nosotros, encontró ese camino al cielo y está en la eternidad junto a su Hijo Jesús. Nosotros también estamos llamados hoy a contemplar ese cielo donde nosotros queremos ir. La Virgen María, la Madre de Dios, no podía conocer la corrupción de la muerte después de haber sido elegida desde siempre para ser la Madre del Salvador, la Madre del Señor. Por eso Jesús la lleva con él en cuerpo y alma al cielo, lo que se desprende de la Sagrada Escritura. María no es una diosa como María, a María no se la adora, María es la Madre del Señor, la veneramos como la Madre de Dios y Madre nuestra. Lo dice también claramente la Sagrada Escritura. Ella es Madre del Señor. Lo dice en la lectura que hoy vamos a leer en la iglesia en esta festividad de la Asunción de María. La Asunción significa que es llevada por otro al cielo, que es transportada por otro, es asunta al cielo. No es lo mismo que la Ascensión que celebramos del Señor. En la Ascensión uno sube solo, con su propio esfuerzo. En la Asunción somos asumidos por otra fuerza y elevado al cielo. María es llevada al cielo, es asunta a los cielos. María es la Madre del Señor y nosotros los católicos la veneramos de esa manera. Tenemos claro que María no es Dios. María es la Madre del Salvador elegida desde siempre, desde toda la eternidad, para llevar en su seno bendito al Hijo de Dios que se encarnó, se hizo hombre y que a través de ella llegó a nosotros. Miren, la Palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, la lectura del Evangelio que hoy vamos a meditar en la misa en esta solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Y dice, habla de la visitación, se llama, el momento en que María se entera que su prima Isabel, después de varios años que está embarazada, esperando un hijo, ese hijo es Juan Bautista. Y María se pone en camino a Incarim, a ir a visitar a su prima, a ayudarla a su prima, llevando ella también en su seno al Hijo de Dios ya encarnado. Pero María se pone en camino para ayudar, María se pone en camino para ponerse a disposición de Isabel, su prima ya mayor, embarazada, y María va a ayudarle. Y dice el Evangelio, en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de la montaña de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Miren ustedes, María se pone en camino llevando también en su seno a Jesús. María transporta a Jesús, lo lleva a Jesús en su seno. Es como un sagrario que camina y va hacia el necesitado, hacia su prima, en este caso, Isabel. Y dice el Evangelio que en ese encuentro de las dos mujeres en el patio de la casa, ahí se encuentran las dos mujeres más grandes. Por un lado, la madre del hombre más grande nacido de mujer, Juan Bautista, ¿no? Isabel. Y por otro lado, la madre del mismísimo Dios, Jesús, María. Ese encuentro de las dos mujeres produce un hecho extraordinario. Dice Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, miren ustedes, ya reconoce que María es la madre del Señor, del Salvador, la madre de Dios que trae en su seno? ¿Quién soy yo? Dice la Sagrada Escritura. Para que la madre de mi Señor venga a visitarme. Apenas oí tu saludo, el niño, Juan Bautista, que estaba en su seno, saltó de alegría, saltó de gozo, se movió. Nosotros también debemos tener esa actitud, ¿no? Frente a la presencia de Jesús, frente a ese Jesús que viene a nosotros, saltar de alegría, ante la presencia y la cercanía de la salvación. Saltar de alegría. Dice, Isabel le dice, apenas oí, oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel le dijo, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué le suena a esto? El Ave María. El Ave María que rezamos nosotros está compuesto con esta frase del Evangelio y el saludo del ángel en la encarnación. Y en esta frase de, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Es lo que rezamos en el Ave María que está tomada de la Sagrada Escritura, ¿no? Hoy celebramos esta gran fiesta de la Asunción. Contemplamos a María. ¿Y qué significa para nosotros hoy esta fiesta de la Asunción? Contemplar el cielo a donde nosotros queremos ir. Pero miren cómo sigue el encuentro. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Feliz de ti, le dice Isabel, por haber creído. Nosotros miramos el cielo hoy, porque hacia ahí fue la Virgen. Nosotros, ese camino también lo queremos recorrer nosotros. Lo hizo ella, que es una criatura como nosotros, que la veneramos como la madre de Dios. No la adoramos, porque la adoración es sólo para Dios. Pero María nos muestra ese camino e intercede también por nosotros. En este día de fiesta, en esta gran solemnidad, vamos a contemplar ese camino al cielo, a donde nosotros queremos ir. Y pedirle a la madre de Jesús, a la madre del Salvador, a la madre del Señor, qué madre no va a interceder por los hijos, ¿no? Qué madre no busca lo mejor para los hijos. Pedirle a María que nos ayude a encontrar ese camino de su Hijo Jesús. Ese camino que él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que María, la Virgen Santísima, asunta, llevada al cielo, nos ayude a encontrar ese camino, esa verdad y esa vida, que es Jesucristo el Señor. Señor, yo los invito para que esta tarde celebremos esta solemnidad de la Asunción de María. En la parroquia San Pablo vamos a tener la misa a las 19 horas. Así que los invito para que honremos a nuestra madre, veneremos a nuestra madre, y pedirle que ella, también nosotros como ella, nos convirtamos como en sagrarios transportadores de Jesús. Como lo hizo ella en la visitación, como lo hizo ella llevando en su seno a Jesús, se puso en camino. Que así también nosotros, hoy, llevemos a Jesús a todo el mundo. Llevemos a Jesús al Hijo de Dios, lo llevemos a todos, especialmente a los enfermos, a los pobres, a los que sufren, a los necesitados. Llevar la presencia de Jesús. Que nosotros, como María, también lo transportemos con nuestra vida. Pero para eso, tenemos que internizarlo, tenemos que tenerlo dentro nuestro, en nuestro corazón, al Señor Jesús. Que la Virgen Madre de Dios asunta a los cielos, nos ayude a nosotros a mejorar nuestra vida cristiana. Pidámosle a Jesús, el Señor, que nos ayude a encontrar ese camino, esa verdad y esa vida. Los espero en misa esta tarde a las 19. Muchas gracias, y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.